Con el auspicio de Reca Sur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe de El Tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que se espera un día mayormente nublado, con vientos entre 40 y 80 km por hora. La temperatura máxima llegará a los 16 grados y una mínima de 5. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con cielos nublados, con vientos que llegarán a los 80 km por hora durante el día. La temperatura mínima será de 5 grados y una máxima de 13. La ciudad de Porvenir se encontrará con cielos nublados y con chubajos débiles, con vientos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura máxima llegará a los 14 grados y una mínima de 6. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Reca Sur Terco Center. Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos nuestro showroom de Reca Sur Terco Center ubicado en Zona Franca. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que esperamos un despertar con cielos nublados y con vientos de hasta 80 km por hora que se mantendrán durante el resto del día. La temperatura mínima será de 8 grados y una máxima de 15. Puerto Williams, tetrasia, los que se encontrarán con nubosidad parcial al comenzar la mañana, variando a nublado con chubajos débiles y vientos de hasta 60 km por hora para el resto del día. La temperatura mínima será de 5 grados y una máxima de 13. La Antártica chilena se presentará con el cielo mayormente nublado durante el transcurso del día. La temperatura mínima llegará a los menos 1 grado y una máxima que no superará los 0. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será alto. La farmacia de turno para el día de hoy es cruz verde ubicada en Bories 701. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Siguen en compañía de su canal TV Red. Y recuerden que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Con el auspicio de Reca Sur. Presentaron El Tiempo